Enclavado en el corazón de uno de los barrios más antiguos y de mayor tradición en Aguascalientes, se alza el Templo del Encino, iglesia con características arquitectónicas propias del barroco del final del siglo XVIII, en honor y gloria al Cristo Negro del Encino. Frente al hermoso templo se encuentra un pequeño jardín arbolado con pinos, palmas, así como diversas flores que decoran el centro del barrio, bancas de hierro y una fuente central de azulejos con dibujos de aves y vegetales, rememorando la fundación del barrio de Triana y el primer colono, don Hernán González Berrocal, y fue inaugurado oficialmente el 16 de septiembre de 1890. Contiguo al Templo del Encino, en lo que fuera la casa de la cultura de dicho templo, fue instalado el museo dedicado al famoso grabador aguascalientense José Guadalupe Posada, nacido en el año de 1852. Cada domingo al mediodía se llevan a cabo eventos culturales para seguir promoviendo y conservando el arte, la cultura y el folclor, sobre todo, dando oportunidad de mostrar el talento artístico entre la juventud y el público hidrocálido. Desde el barrio del Encino, UATV recorriendo la cultura y tradición de Aguascalientes.